¿Qué es el Centro de Alto Rendimiento? Que queremos llevar a cabo en la zona del cono sur de la ciudad, en San Cristóbal Que sería lo mejor que podría tener la vela para toda Canaria Porque el uso va a ser para toda Canaria Y también en la época de invierno para los regatistas internacionales Que van a pagarlo y lo vamos a rentabilizar Eso es lo fundamental, al margen de que ahora vamos a enseñarles las instalaciones del club Y que vean nuestro palmarés que es lo que apoya fundamentalmente la petición Y avala la petición para hacer el Centro de Alto Rendimiento aquí en Gran Canaria